Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con la diputada federal por el PRI, Lorena Piñón Rivera. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buen día, David. Pues aquí a la orden, como siempre. Pues un saludo desde esta esquina noroeste de nuestro país. Para que nos platique, diputada, pues ya dimos parte de la nota, pero pues cómo fue este proceso para poder lograr este cambio que permite evitar la discriminación en materia laboral a ciudadanos por su edad. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son los cambios más importantes? Bueno, evidentemente, como sabemos, había una invisibilidad con respecto a este tema. Y pues es un tema que a mí no me parecía. Y como partido, por eso nos sumamos a la reforma del artículo 123 constitucional alusivo a la no discriminación laboral de adultos mayores, David. A esto es porque la misma gente nos lo había pedido. Y porque después de un análisis profundo, descubrimos que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en su artículo 18 señalaba que el adulto mayor tiene derecho al trabajo digno y en la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores sin importar la edad. Los países que firmamos adoptaremos las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para promover el empleo formal de la persona mayor. Siempre, David, con el propósito de prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social. Es por eso que afortunadamente se aprobó y pues estaremos luchando como por esto, como por los demás derechos de los mexicanos. Oiga, diputada, y creo que esto que dice en su explicación es muy importante porque todos en algún momento vivimos esa situación de decir, bueno, en mi generación, diputada, era, no, pues es que cumples 40 y ya nadie te contrata, si te quedas sin trabajo ya, pues ya te quedas en la indefensión, aunque realmente pues se da desde el pasado, los 30 años de edad, ¿no? Claro, claro, sí, hay mucha complicación. Bueno, cuando recién estaban de la universidad lo que nos piden es tantos años de experiencia y ya cuando se cumplen los 30 ya tienes más complicación para encontrar trabajo. O sea, es algo absurdo. Y quiero decirte ahí también que desde 2020 la ONU estimó que el mundo ya está habitado por más personas de 65 años o más que niños menores de 5 años. Entonces imagínate en el 2050, ¿qué vamos a hacer con puro adulto mayor? Y pues evidentemente tenemos que prever eso. Y por eso fue la exigencia de esta adición al Centro 23 Constitucional para que cumplamos con otras reformas que no se encuentran incluidas en ese dictamen que votamos, pero que respetuosamente anticipé el día que participé que íbamos a hacer modificaciones al artículo 5 de la Ley de Derechos de Personas Adultos Mayores para adicionar el derecho a jornadas laborales y salarios dignos. También anticipé que vamos a reformar el numeral 9 de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación para indicar que no se pueden restringir las oportunidades de acceso al empleo con motivo de la edad y también adicionar al artículo 149 del Código Penal Federal alutivo al delito de discriminación para señalar que no se pueden negar o restringir derechos laborales con motivo de la edad. Por los adultos mayores de hoy, por los de mañana, por los próximos supercentenarios, de verdad que tenemos que trabajar y luchar porque para allá vamos todos. Esto que nos acaba de comentar, diputada, entonces tendría que ver, digamos, con ir puliendo esto que es muy importante y que ya se aprobó porque desde la Constitución ya queda prohibido establecer un límite máximo de edad para contratar a alguien, pero digamos, ir puliendo para que se pueda cumplir a cabalidad. No sé si lo estoy entendiendo bien. En cuanto, por ejemplo, los filtros. En la parte práctica, diputada, esto querría decir que si voy a una entrevista de trabajo, presento una solicitud de trabajo, ¿no me tendrían por qué preguntar mi edad? No, bueno, preguntan su edad como se pregunta la dirección y todo, pero ya no va a haber límite de edad para ningún empleo. Entonces, creo que eso es un tema importantísimo que, bueno, se va cumpliendo poco a poco ahí con los mexicanos que creyeron nosotros y que por eso estamos en San Lázaro, para ir luchando por cada uno de sus derechos. Pues lo seguiremos haciendo ahorita. El día de hoy es el tema de la reforma de lo de la Guardia Nacional. El día de mañana nos tocará debatir el tema del doble remolque, y que fue una iniciativa que yo presenté, y que afortunadamente se sumaron todos los coordinadores de los partidos. Así, poco a poco iremos modificando lo que nos corresponde hacer, que son las leyes del país. Oiga, ¿y qué hay con el tema que me mencionaba ahorita, diputada? Digo, le quiero preguntar ahorita qué piensa de la Guardia Nacional, pero aguántame tantito, nada más para cerrar con el tema de los derechos laborales. ¿Qué hay con el tema que me mencionaba respecto a las jornadas? Porque, ¿usted habla específicamente de jornadas laborales para adultos mayores o en general? No, es en general. Y entonces también, ¿sí habría posibilidad de que eso avanzara y se aprobara y se ajustaran las jornadas laborales? Sí, así es, por supuesto. ¿Y en qué sentido vienen? ¿En qué sentido vienen esas propuestas? ¿Cuál es la idea principal? Porque obviamente le tendremos que dedicar todo en entrevistas. Tengo una duda, ¿sí leíste el documento? El documento, pues, hay uno que tiene que ver con las vacaciones y otro que tiene que ver con reducir la jornada laboral diaria, de ocho a, no me acuerdo, hace seis o siete horas. Sí, pero por mi parte, lo que me tocó participar a mí fue este tema que te acabo de comentar, ¿no? La no discriminación laboral de adultos mayores. Ah, muy bien. Oiga, ¿y cuál fue su posicionamiento en cuanto al tema de la Guardia Nacional? Bueno, pues, ya como ustedes lo saben, se votó a favor y, pues, el día de hoy se estará votando nuevamente. Justo ya me tengo que mover porque tenemos ahorita por entrar a la reunión de puntos constitucionales, desde la cual formó parte. Lo que sí te quiero decir es algo. Mira, yo recuerdo que cuando era muy niña, era ver a los soldados que eran los que nos iban a ayudar y a rescatarnos cuando las inundaciones, allá de donde yo estoy, de San Rafael, Veracruz, y ellos, el plan de N-3 de las Fuerzas Armadas, lo activaban y entonces iban a ayudar a la población. Esto no hubiera sido posible ya, a partir de marzo del 2024, por una sola razón, porque, de acuerdo a la Constitución, se les prohibía salir de los cuarteles. Entonces, ya no iban a poder activar el plan de N-3 de las Fuerzas Armadas, ya no podían ayudarnos, ya no, o sea, eso es con respecto a ese tema. Entonces, es por ello que muchos coincidimos en que se tenía que hacer esto y, pues, dejar un poco más de tiempo a la compañía, en el caso de Seguridad Nacional, para acompañar a la Guardia Nacional, que, como bien lo sabemos, nos prometieron y nos bajaron las perlas de la Virgen y al final no se cumplió nada con el tema del plan que traía de seguridad el presidente de la República. Entonces, cuando es un tema que es un plan fallido, que es lo que se necesita, pues, la experiencia de las Fuerzas Armadas. Por ello, que votamos a favor y ya se hicieron algunas modificaciones, ya se mostró el dictamen y en esta reunión ordinaria que tendremos el día de hoy de puntos funcionales se votará y se votará a favor, después de que no se vuelva el Senado. Muy bien. Diputada, le agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia y un saludo desde esta esquina de México. Gracias. Fuerte abrazo, David. Es Lorena Piñón Rivera, diputada federal por el PRI, hablándonos de esta disposición ya constitucional para prohibir el que se establezca un límite máximo de edad para contratar a alguien y, pues, también que van a favor de todo esto que platicábamos ya en estos últimos segundos respecto al tema de la Guardia Nacional. ¡Gracias!